Costello, me gusta esta pelea por dentro, lucha canaria, Rayesta esquina, Giedraici se lo piensan, 3-5-3-8 Ganastas demasiado fáciles y Baskonia es un equipo que como le... A las manos del Baskonia, tapón de Rayesta, escena 3, bola importante y último minuto para empatar, Giedraici... Lo que te da la confianza, después de un triple anotado, transición y te paras en la línea 3 para... La bola bien tocada por Kotschard, ya es la segunda de estas que vemos hoy, sale corriendo, Tarius Thompson, nadie la acompaña... Si quiere hacer Rayeste, 2-1 contra el Metakilat Otro que duda porque le falta mano desde la esquina corta, y al final lanza Rayeste, Giedraici... Gide romper, Thompson, atrae a la defensa, Rayeste, otro triple más, otro triple más, Sander Rayeste, 3-5-5-4-9 Sube de nuevo el ex de Denver Nuggets con bola, Howard, no encuentra lo que habría sido la cuarta persona de Sermadini Otro de Rayeste, otra de Rayeste, Sander Rayeste, dinamitando el tercer cuarto con tres triples Howard la salva, Holmes, lo hemos dicho, eh, que capacidad tiene Holmes para echar la bola al suelo... ¡Otra bala! ¡Sander Rayeste! ¡Sander Rayeste! ¡Gracias por ver!